Se retira del mundo del fútbol el delantero argentino, el Pipita Higuaín. Sí, esto lo hizo a través de un comunicado, un video que dura aproximadamente 7 minutos a través de su club actual que es el Inter de Miami. Sí, el Pipita Higuaín jugó unos años, fin al cabo, en la liga de la MLS, la liga de Estados Unidos. Allí se acaba de retirar de manera oficial el Pipita Higuaín, tal y como lo apuntan por aquí. Gonzalo Higuaín, jugador del Inter Miami, anunció este lunes su retirada del fútbol en activo cuando concluya la presente temporada con el equipo de la Major League Soccer. El Pipita Higuaín oficialmente cuelga las botas, se retira del mundo del fútbol cuando finalice la presente temporada, dirá adiós. Lo hizo con este video que dura aproximadamente 7 minutos. Allí habla de su retiro, de lo que fue su paso por el mundo del fútbol, los equipos, sus grandes compañeros. Todos sabemos que el Pipita militó en muchos equipos, incluyendo el Real Madrid, la Juventus de Turín, donde forjó gran parte de su carrera. Hoy en día, lunes, el Pipa Higuaín ha decidido anunciar de manera oficial su retiro del mundo del fútbol. Por aquí dice unas que otras cosas sobre el recuento, los goles de Higuaín. Por aquí apunta lo siguiente, Bizóquer. Dice, la trayectoria de Higuaín es envidiable. Tras salir del River Plate, ha vestido las camisetas tales como la de Real Madrid, el Nápoles, la Juventus de Turín, Milan y también la del Chelsea. Antes de desembarcar en la Liga de Estados Unidos, conocida como la Liga MLS, en total ha jugado 707 partidos oficiales con un saldo de más de 333 goles en su haber. Además, vistió la camiseta de la selección argentina en 75 ocasiones, realizando 31 goles y 9 asistencias logradas. Enhorabuena por el Pipa Higuaín. ¡Gracias! ¡Gracias!